Guadalupano, sumamente conocido por nosotros, no solamente guadalupano, de corazón como nosotros, alumno y exalumno, también profesor y fue nuestro director. Me refiero al hermano de la promoción 52, al doctor Germán Lizarzabur. Adelante. Pocas veces he tenido el privilegio de ser antecedido en mi palabra por dos eminentes guadalupanos integrantes de la promoción 40. Señor Presidente de la Asociación Guadalupana, Señora Directora del Primer Colegio Nacional Benemérito de la República, Señores Miembros de la Mesa de Honor, Señores Paz-Presidentes de la Asociación Guadalupana, Distinguidos profesores invitados esta noche, Señora Presidenta del Comité de Damas de la Asociación Guadalupana, Hermanos, Presidentes de las Diversas Promociones, Señoras, Señoritas, Señores, Hermanos guadalupanos todos, Alumnos de la escolta del Primer Colegio Nacional Benemérito de la República, Distinguidos exalumnos, He sido convocado por la Asociación Guadalupana nuevamente para hacer uso de la palabra. Muchos de ustedes dirán, Otra vez el profesor, Nos va a hablar seguro de la guadalupanidad. Efectivamente, Así como en el ritual de la misa, En ese ritual litúrgico de la misa, Se repiten las palabras En la consagración De Cristo Así también En el ritual histórico De las instituciones tutelares de la patria Repetimos el ritual de la consagración eterna De estas instituciones Como la Asociación Guadalupana Cumplir 75 años No es una promesa Es una realidad Y esos 75 años Corresponde A una institución Que nos une Que nos liga Que nos alienta En este devenir de la vida Para ser triunfadores Aquí tengo ante mis ojos Distinguidas personalidades Que están sentados Como un grupo Común Y son distinguidas personalidades Para escuchar A un guadalupano Que tuvo el honor Como lo ha dicho Mi gran maestro Ernesto Villacaba Roca De enseñar en Guadalupe Acabo de encontrarme Con uno de mis exalumnos Y me ha dicho Profesor Lizar Saburo Yo salí el año 72 Y todavía tengo sus clases En mi memoria Es decir Cada frase De los que fueron Mis alumnos Es una condecoración Para mí Las llevo No prendidas De repente En la solapa Prendidas En el corazón Y en el alma Cada uno de ustedes Que escucharon Mis clases No hacen otra cosa Que cada vez Que se encuentran Conmigo Me condecoran Me condecoran Con frases De reconocimiento Cuántos maestros Ambicionan Estar en esa posición Por eso Este homenaje A la asociación Guadalupana Empieza Por rendir homenaje A este gran maestro Que tengo acá El doctor Ernesto Villacaba Que mi promoción La 52 Se enorgullece De haberle puesto El nombre De Ernesto Villacaba Él es nuestro epónimo Él nos recibió Cuando llegamos A Guadalupe El año 48 Él nos tendió La mano Con una amabilidad De una gentileza Digna De un caballero Por eso Los guadalupanos Somos caballeros De la patria Somos caballeros De la peruanidad Somos hombres Formados Para servir Como Federico Cauma Que lo tengo aquí presente Gran arqueólogo Gran investigador De nuestras riquezas Arqueológicas Ex alumno Que también Siempre está presente Con nosotros Tengo acá A Marciano Renquivo El presidente O vicepresidente Del Congreso El ministro De Estado Y yo un día Le dije Marciano Tu sencillez Ocupando altos cargos Y acercándote Donde estaba La delegación De Guadalupe A saludarlos Me ha impresionado Le dije En ti veo Le dije A Marciano Renquivo A un guadalupano Auténtico Los guadalupanos Pueden lograr Los más altos cargos Pero jamás Un guadalupano Pierde Su humildad Jamás Un guadalupano Pierde Su idoneidad De persona Su trato afable Fraterno Del compañero Que se sentó En una carpeta Al lado de otro Guadalupano Esta noche Hermanos Es una noche De fiesta Una noche De recordación De lo que Esta institución Ha hecho Por el Perú No solamente Señor Presidente Recordamos Que con motivo De los 100 años Del colegio Se reunió Una pléyare De ilustres Ex-alumnos Que ya se han mencionado En el acta leída Galvez Barrenechea El poeta De la juventud Pérez de Tudela Alejandro Bertelo El hombre que hizo posible El local Palaciego Que tenemos No solamente Pues Los ex-alumnos Esa pléyare De ilustres Ex-alumnos Se reunieron Para fundar La asociación Sino como lo ha dicho El hermano Lizárraga Fundaron Una institución Para que no se pierda La hermandad Entre los guajalupanos Para que los guajalupanos Siempre estemos unidos Para que los guajalupanos Nos ayudemos Unos a los otros Para que seamos Hombres de bien Hombres capaces De servir De engrandecer A la patria Hacer del Perú Una patria Grande y digna Esa es la tarea De los guajalupanos Por eso Señor presidente Los guajalupanos Propusimos Al gobierno De entonces El establecimiento De la 200 millas marina Aquí nació Este pensamiento Por eso Por eso Los guajalupanos Proclamaron La reivindicación De la brea Y pariñas Y se hizo realidad Por eso Los guajalupanos Hemos sostenido Siempre Que servir al Perú Es lo primero Que debe estar En nuestra mente Y por ello Es que tenemos Gran cantidad Y calidad De hombres ilustres Señor presidente Esta es la casa En la que se reúnen Los guajalupanos Esta es la casa Cuyo podio Ha sido ocupado Por presidentes De la república Que se sentían Orgullosos De venir acá A dar su charla O su conferencia ¿Cómo no estar Pues satisfechos De lo que tenemos? Solo necesitamos Que todos Y cada uno De ustedes Se pongan En la corriente De actuar De servir A nuestro amado Colegio Conversaba Hace unos días Con un exalumno Que estaba al lado De otra persona Que no era exalumno Y esa otra persona Me decía Oiga usted ¿Cómo es posible Que existan Tantos miles De guajalupanos Ilustres Abogados Distinguidos Juristas Y que no hayan Buscado Los procedimientos Legales Pertinentes Para rescatar Lo que se nos quitó Es decir Los terrenos En los cuales Íbamos a construir La ciudad guajalupana Mandada por la ley 13454 ¿Dónde están? Yo hago aquí En este público Ilustre La misma pregunta Hermanos Se nos quitaron Los terrenos De la ciudad guajalupana Fueron usurpados Por los invasores Y el gobierno Y el gobierno Entonces Ratificó La invasión Como legal Siendo un acto Completamente Ilegal En la medida En que los terrenos Iban a servir Para una institución Educativa De la categoría Del primer Colegio Nacional De la República Hasta el día Hasta el día de hoy Nos hacen las gestiones Pertinentes Para rescatar Para que se nos Pague Se nos devuelva De la manera Que Sea más oportuna Lo que le perteneció A nuestro colegio Y con tanto esfuerzo Se logró Porque ese terreno Se compró Con dinero De los exalumnos Y era para que Fuera a ir Construido El edificio De la ciudad guajalupana Yo lo digo ahora En voz alta Hermanos guajalupanos Con vos A los hombres De ley Guajalupanos Para que elaboren El documento Queda posible Rescatar Lo que se nos Quitó Innoblemente Guajalupe Como lo dice La ley Y como lo repetimos Nosotros Tiene que seguir El reto De la historia Ser el primer Colegio Nacional Del Perú Capaz De rectar La educación Nacional Y capaz De seguir Lando Los hombres Que el Perú Necesita ¿Dónde estamos Los guajalupanos? No podemos Hacer posible Lo que realmente Nos ha pertenecido El rescate De lo que nos Ha pertenecido Es un reto Que estoy Haciendo En estas palabras También Como lo he dicho Repetidamente La hidroeléctrica Del mantado Esa obra Portentosa En el Perú Fue obra De una mente Guadalupana Todos ustedes Recuerdan A Santiago Antunes De Mayolo Un provinciano Como muchos Provincianos Que llegaban A Guadalupe Pero se formó En esa Conciencia Diáfana Que tenemos Los exalumnos De Guadalupe De mirar Todo lo que Podía servir A engrandecer Al Perú Y él Concibió La elaboración De la represa Del mantado Que hoy día Forma La hidroeléctrica Para dar luz A los pueblos Del Perú Ahí está Daniel Alcides Carrión Sacrificando Su vida Para que Otros vivan A él No le importó Que le inoculen No le importó Su vida Por la vida De otros Y esos otros Eran peruanos Que sufrían El flagelo De la verruga En Cerro de Paco Cuántos Ejemplos Podría poner Yo recuerdo Señor Presidente Que cuando era alumno Dirigía la revista Del colegio Y acordamos Vender la revista A los exalumnos Yo fui A la casa Del entonces Vicepresidente De la república Y presidente Del congreso José Galvez Barrenechea Toqué el timbre De su casa Me abrió Me abrió El mayordomo Que sea Señor Quiero hablar Con el doctor Galvez De parte Cuando me dijo De parte Yo estaba con mi uniforme De alumno De colegio Y que le iba a decir De parte De Germán Y Sarsaburo El doctor Galvez Diría adentro ¿Y quién demonios Es ese Germán Y Sarsaburo? Entonces se me vino A la cabeza La idea Dígale De parte De un guadalupano A los minutos Se abrió La puerta De par en par De la casa Del doctor Galvez Y me dijo El mayordomo Pase Señor Yo entré Y había Una salita De espera Y a mí Iba a sentar Y él me dice No señor Pase Pasé A un gran salón Alfombrado Lleno de los Retratos De sus Antepasados ¿No? En un sillón En un muelle sillón Me hizo sentar A los minutos Salió El doctor Galvez Así Así salió Abriendo los brazos Y me dijo Cuando me anunciaron Que venía A verme Un guadalupano Le dije Al mayordomo Hábalo pasar Y que se siente En el salón De honor Porque en el salón De honor De mi casa Se recibe A los guadalupanos Y me dio Un abrazo Nunca he orgullado De esa escena Ni esas palabras Él me enseñó Lo que vale Un guadalupano Y por eso En esta fecha En esta fecha Histórica De la asociación Guadalupana En la cual Cada ex alumno Se matricula Para sustentar La mejor preparación De los alumnos Del colegio Es una tarea nuestra De los ex alumnos Nos honramos Con participar De esa manera En bien De nuestro colegio Y yo le digo Y yo le digo Esta noche A la señora Directora Tenga usted Confianza Que mientras Exista La asociación Guadalupana Nunca le faltará Ayuda Al colegio Guadalupana Yo quiero también Decir Que esta institución Tiene que seguir viviendo Para bien Del Perú Y que cada uno De los presentes Guadalupanos De corazón Tiene que pensar Que la profesión Que ejerce Y el cargo Que tiene Es subalterno Al título De Guadalupano La Guadalupanidad La practicamos Todos nosotros Pero la debemos Practicar Pensando En que cuanto más Unidos estemos Y más fraternos Nos comportemos Esta institución Crecerá Para servir A la patria Y al colegio Y nosotros Seguiremos Sintiéndonos Orgullosos De haber estudiado En ese histórico Tradicional E irreemplazable Colegio Guadalupan Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.